Vale, bienvenidos a una mini guía más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ya hemos conseguido la túnica y los pantalones del héroe del crepúsculo, así que vamos a ir a por el gorro. Siempre el gorro va a ser lo más difícil de conseguir. Nos ha pasado con la túnica de Link's Awakening, con la del héroe del tiempo. Madre mía, me voy a poner incluso esta porque vamos a tener que hacer una boss fight. Y necesito defensa, eh, me han dado un bonus. Atuendo completo, ataque plus. Eso es porque la tengo a nivel 2, puede ser. Vale, pues nos hemos venido a esta región. Vale, en la parte norte del mapa, justo encima del bosque Kolog. Tenéis como referencia la atalaya de las ruinas o Umbra. O este santuario. Yo me he venido a este santuario porque lo que vamos a hacer es introducirnos por este agujero. Vale, así que vamos para allá. Por cierto, ¿dónde es? Ah, para allá. No, más para allá. Ahí le veo. Perfecto. Y se viene boss fight. Una boss fight bastante difícil porque es contra un dragón. Y ese dragón yo no lo he matado en todo el juego. Ninguna de sus versiones. Ya tocaría porque tengo bastante vida y tengo ya una buena armadura. Pero por ahora no se ha dado caso. Imagino que cuando hagamos directo haremos algún que otro dragón de esos. Solo por ver que dan. También tengo que farmear los dragones que están volando por aquí, por el mapa. Me falta un montón de juego todavía. Así que habrá directitos. De tremenda serie. Let's go. Vale, una vez en el suelo. Voy a pillar todo eso, obviamente. Aunque lo suyo sería volar directamente aquí. Voy a poner una runa. A ver si se ve cosa que no va a pasar. Pero fijaros la cantidad de farmeo que hay aquí. Que me lo voy a llevar. Como es obvio. Un montón de boss. Gratis. Vale, ¿esto qué es? Esto juraría que había una isla en el cielo que la toqué y caí aquí. Justo con la piedra esta. No lo puedo descifrar porque es iliano antiguo. Vale, vamos en dirección para allá. Y esto pues veis lo mismo que yo. Un poquito de nada. Imagino que es bastante molesto. Pero bueno, vamos a seguir tirando movidas de estas. Para poder ver. Semillas luminosas. Y la idea es encontrar una cueva. Que nos lleve a la boss fight. Ya sería el segundo boss que matamos en el subsuelo. ¿El primero cuándo fue? Mírate la serie. Ah, bueno, que esto es una pared. Una pared. Que podría traspasar así, ¿no? No parece. No me dejan. Uy, 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 uy. Así soy. Matando el fuego con fuego. Nido de... Ah... Nido de Griok. Ese es el boss. Y encima domina los tres elementos, parece ser. ¿Dónde está la cueva? Justo detrás de mí. Tenemos que entrar por la puerta, obviamente. Esto estará amurallado. Supongo. Y la entrada tiene que ser por aquí. Aquí está. Bueno, pues se viene guardadito. ¿Por qué? Porque nos van a reventar. Así de optimista soy. ¿Hay algún dragón por aquí? ¿Dragón? Vengan son de paz. Solo quiero mi armadura. Ahí está, el pinche perro. Solo quiero mi armadura. ¿Vale? Así que vamos a llevarnos bien. Encima controla todos los elementos. El pinche joto culero. Bueno, ahí está, ¿no? Nuestro compa. Este compa ya está muerto. Nomás no le han avisado. ¿Qué le puedo tirar? Algo que le haga mucha pupa. Yo que sé esto. No parece que le haga mucha pupa, ¿no? Ah, bueno. Ah, que encima nos quita corazones. Que bien todo esto. Pues nada, me vais a ver manquear. Es la que hay. Encima es eso, que es un... Dragón. Con oscuridad. Y no tengo potingues para curarme. Bueno, como veis, ya estoy muertísimo. Mátame. Nada, nada. Hay que cargar. No voy a gastar hadas en este tío. Bueno, pues a esto es a lo que hay que matar para conseguir el gorro. Y matar no se me da bien. Necesito... Claro, necesitaría pociones de luz. Me voy a tomar comida de esta. Toda la que pueda. Y no hay algo que me dé luz. Y no hay algo que me dé luz. Ah, bueno. Resulta muy útil en lugares oscuros. Pero... Algo que me quite la malicia no tengo, ¿no? En fin. Oye, y si pongo una grande... Debería subirme aquí. Eso para empezar. Por ahí hay malicia. No me interesa. Debería tirar con todo lo que tenga, ¿no? Supongo. Me estoy cagando encima, ¿eh? Miedo. De repente el Zelda se ha convertido en un Dark Souls. Pues es lo que hay. Esto me lo voy a quitar, que no pega. Voy a poner esto, por ejemplo. Vale, debería usar los ojos de Kiss, ¿no? Ojos de Kiss, ojos de Kiss. Por ejemplo. Oye, para el chorro ya, ¿no? Bueno, ahí algo he hecho. Mierda. Corre. Vale, una cabeza fuera. Dos cabezas fuera. Ay, Dios mío. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Pega, 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 pega. Oye, tiene como mucha vida esto, ¿no? ¿Cómo voy a matar a esto, loco? Vale, tengo más ojos de Kiss. Debería haber clonado. ¿A que sí? Que yo y la puntería somos enemigos. Estos. Full focus, ¿eh? Esto para mancos está bien, los ojos de Kiss. Debería farmearme más. Vale, me voy a cambiar de arma. Alguna que pegue más que esto, incluso. Esto. Con esto le reviento, ¿no? Supongo. Bueno. Espada maestra, yo que sé, todo. Me he quemado yo solo. Y sí. Y de hecho, creo que debería usar incluso flechas bomba. Pero bueno. Vale. Esto no pega. Ay, Dios mío, que me pegan. Bueno, ya hay que tirar de skills, ¿no? Supongo. Y me quedo sin ojos de Kiss. A ver. Necesito alguno más. Alguno más tendré, ¿no? Ahí está. No, esto no es. Esto no pega una mierda. 46. Algo que pegue más. Esto. 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 Ahí está. Ahora se viene la pura skill. Bueno, por lo menos no me han pegado con rayos todavía. Vale. Necesito flechas bomba. Flechas bomba y apuntar bien. Tengo 30, afortunadamente. Vale. Necesito otro arco que sea mejor posiblemente. Hostia, le podría haber pegado con este. Eh, tengo un ojo de tal. Lo voy a usar. Ahí, ahí, ahí. En toda la cara. Se la voy a tirar. Se la voy a tirar. Que flipas, además. No, esto no es. Mierda. Me equivoqué. A ver si el periquito los tira. No. El periquito no hace nada. Bueno, se vienen las bolas Genki, ¿no? Fijaros en la flecha del pollo. No hacen nada. What? What is happening here? Me voy a poner el escudo del pollo este. A ver si me libro de una hostia. Bueno, igual no me libro de nada. Bueno, fijaros el maltrato que está sufriendo el pobre héroe del tiempo. ¿Qué, debería usar esto? ¿Esto cómo se usa? ¿Así? Bueno. Bueno, igual así tampoco es. Vale, ¿qué podría usar aquí? Yo qué sé. Eh, tengo más ojos de Kiss. Madre mía, qué cierto está esto, ¿no? ¿No? Oye. No tengo energía. Una flecha y fuera. Iba a decir Easy Kill, pero... No lo sé. Ha estado bien, ¿no? Por lo menos. Pegó un montón este bicho, ¿eh? Primer dragón que mato. En el juego. Y ni tan mal. A la de... Madre mía, ponnos gélido. Nos da de todos los elementos esto, ¿eh? Claro, es como si hubiese matado tres directamente, ¿no? Y cien cristales. No, veinte. Vale. Pues se nos abre el cofre. El cofre que contiene, pues ya vais a ver. Nuestro amado y preciado gorro del crepúsculo. Ha estado difícil, ¿eh? De conseguir. El de ocarina también nos costó un cristo. Así que nada. Si te ha servido el vídeo o te ha entretenido. O vas a decir, ostras, qué manco eres. Pues déjate un like. Y nada. Nosotros nos veremos en la serie, supongo. En algún directito. Y hasta la próxima. Horax. Horax.